Hola a todos, quiero mostrarles este SmartPad de marca Adveo, ya que me gustó mucho sus características y su costo que tiene. Esta tablet la puedes conseguir en tiendas como Walmart en $2,000 pesos, suficiente barato para una tablet y más de las características que tiene esta. Su procesador es un Alwinner A13 Cortex A8 a 1.3 GHz. Su sistema operativo es Android 4.0. Tiene una pantalla capacitiva LCD de 7 pulgadas. Tiene sensor G, memoria RAM de 512 MB y 4 GB de almacenamiento. Cabe destacar que la memoria RAM de esta tablet es DDR3, lo cual en algunas era DDR2, pero en esta si tiene la nueva. Soporta hasta 32 GB de memoria externa con una micro USB. Tiene puertos micro USB y salida de audífonos. Cámara frontal de 0.3 MP. Esta cámara solo es para lo que viene siendo videollamada por medio de aplicaciones como Skype u otras. Cámara frontal de 0.3 MP. Tiene una batería de 2300 mAh que más o menos dura entre 4 a 5 horas dependiendo del uso que se le dé a la tablet. Mostramosles su interior. La tablet que podemos ver está protegida. Su cargador, que es de entrada USB, lo cual ya es muy común en todos estos dispositivos. Cable USB para transferir datos mediante una computadora. Y su cable OTG. Este cable cabe mencionar que no todas las tablets lo traen. Y es muy útil ya que por medio de él podemos conectar memorias USB, teclados, mouse o incluso modems inalámbricos que vayan por medio del puerto USB. En la parte de abajo encontramos el manual. Como podrán ver, trae información de las aplicaciones que ya traen instaladas en idioma español, claramente. Ya que esta tablet está hecha para América Latina, pero no especialmente para México. Su póliza de garantía por algún defecto de fabricación. Pero pasemos a lo que es la tablet. La tablet. Como podrán ver, estéticamente es muy delgada y es muy ligera. En la parte del lado derecho encontramos lo que son su altavoz, que no tiene gran volumen, pero se escucha demasiado bien. Aquí es el puerto de la micro USB, el cual debe de soportar esas 32 GB. Su entrada de micro USB para transferir datos, micrófono y su puerto de audífonos 3.5. Si la volteamos a la parte de atrás, aquí donde está la marca, podremos observar que tiene marcados lo que vienen siendo cada puerto. Del lado de arriba, podemos encontrar lo que es el botón de encendido o bloqueo. Los botones de volumen, menos y más. Y este botón que vendría siendo el menú. Aunque en algunas aplicaciones usa, pero la mayor parte no. Pasemos a encenderlas. Marca Advio. Les comento una cosa. Estas tablets vienen roteadas de fábrica. O sea que ya no hay que hacer procesos complejos para poder rotearlas. Lo único que hay que hacer es utilizar la aplicación superusuaria que se descarga de Google Play. Y se tendrá acceso completo a lo que es el ROT de la tablet. Otra cosa que cabe mencionar. Es que esta tablet soporta juegos HD. Incluso los emuladores corren perfectamente en ella. Pero ya les mostraré un video en el cual mostraré todas esas aplicaciones que he logrado hacer correr perfectamente en esta tablet. En lo que enciende, les mostraré lo que viene siendo como funciona el cable USB. O cable OGT. Como pueden ver, tenemos la pantalla de bloqueo de Ice Cream Sandwich. Desbloqueamos. Si alcanzan a ver, funciona muy bien lo que es su táctil. Paso a mostrarles lo que es el uso de este cable. Aquí lo conectamos. Y conectamos una USB en el cable. Permítanme un momento. Ya está. Como pueden ver, la USB parpadea. Y automáticamente la reconoce. USB Mode. Si queremos usar los archivos de esta USB. Solamente entraremos a lo que es el File Manager. Y aquí, en la parte de arriba, muestra los iconos. Si se dan cuenta, hay un icono que tiene el logo USB. Lo abrimos. Automáticamente reconoce lo que es nuestra memoria USB. Y aquí podemos abrir lo que vienen siendo los archivos. Desde imágenes, música, video y demás. Como pueden ver. Este cable es muy útil para cuando se necesita pasar información de la tablet o de la USB a la tablet. Paso a mostrarles una pequeña probada. Lo que son las aplicaciones en esta tablet. Aquí podemos ver que tenemos Google Play activo. Y al abrirlo, claramente, muestra todas las aplicaciones y demás que podemos descargar sobre Google Play. Ya que esta tablet es de 100% compatible. Aquí les puedo mostrar la versión de esta tablet. La cual es Android 4.0.4. Como podrán ver, funciona demasiado bien. En la parte de abajo tenemos, aparte de estos botones que son normalmente del Android. Botones virtuales, táctiles para subir o aumentar el volumen. Paso a mostrarles lo que es el uso de una aplicación. En este caso les mostraré como corre Final Fantasy. Y también les mostraré como corre un emulador. Como pueden ver, el juego es 3D y lo corre completamente fluido. Al igual que la táctil, como pueden observar en el gesto. Funciona perfectamente. El juego también. Como pueden ver, trabaja perfectamente. Les paso a mostrar otro juego y enseguida un emulador. En este caso probaré Eternals Legacy. En este caso probaré Eternals Legacy. Como pueden ver, la táctil funciona perfectamente. Como pueden ver, la táctil funciona perfectamente. Este juego es HD y vean que lo corre sin ningún problema. Como pueden ver, también la táctil corre muy fluido. Y también para mover la cámara. Pasamos a ver lo que es el modo batalla. Y emitimos para rápido. Ya está corriendo el juego. Que vean la animación. Corre perfectamente. Y ya está corriendo el juego. Y ya está corriendo el juego. Bueno Aquí dejemos esto Y pasemos a probar un emulador En otro video les pondré todos los emuladores Y demás que haya probado En este caso solo les mostraré Lo que es el emulador de Playstation 1 Para que vean como funciona Les probaré Metal Slunk XX En el próximo video daré explicaciones De como configurar Los controles Porque si ven solo marca Lo que viene siendo El stick táctil Y los botones triángulo círculo Cuadro X Como pueden ver El juego corre muy bien Aquí claramente Ustedes pueden ver Lo que es el Multitáctil de la pantalla Cuál funciona sin ningún problema Pero pues bueno Hasta aquí Lo que viene siendo esto Y Les sigo recordando Que esta tablet es muy buena Y no es muy costosa Lo cual ayuda a muchas personas Ya que Pueden tener acceso a ella Más fácilmente Aquí por último Aquí por último les mostraré Que los Wingets Se pueden agregar fácilmente En este caso agregaré un reloj Como podrán ver Aquí nos da la opción De cambiar el aspecto del reloj En este caso En este caso usaremos este Y ponemos en Create Como podrán ver Ahí tenemos el reloj Lo que es un Winget Igual podemos eliminarlo Dejando presionado Arrastrando A eliminar Eso sería todo Espero les haya gustado este video Y estén pendientes Al próximo En donde mostraré Lo que vienen siendo los emuladores Y otros juegos En esta tablet Hasta luego